Las autoridades descubrieron un lote de armas, municiones y otros objetos de prohibida atenencia en poder de los privados de libertad del Centro Penal de San Pedro Sula. Todo se logró incautar luego que la mayoría de los internos fueran trasladados a otras cárceles de máxima seguridad. Efectivos de la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Fusina presentaron el arsenal que ocultaban los reclusos. El presidente Juan Orlando Hernández visitó las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería donde le presentaron todo lo recuperado. Esto es nada más una parte de lo que se ha inspeccionado de los módulos que tenían los dos grupos delictivos más importantes que estaban ahí. Pero cada vez lo que se van encontrando es organismos más sofisticados, mucho más escondidos, más ocultos. Y no podemos decir qué es lo que hay abajo de las losas de concreto, del piso, que son mucho más gruesos de lo normal. Algo ocurrió ahí. Como les decía, esa caleta, como le llaman popularmente, tan pesada, poderse levantar con gatos hidráulicos, con un sistema eléctrico muy sofisticado, eso no lo habíamos visto aquí. Sin embargo, ahí está. El presidente declaró que nada ni nadie detendrá la modernización del sistema penal hondureño. Construir un nuevo sistema penitenciario es precisamente destruir lo anterior. Y destruir no solamente físicamente, sino romper esas redes criminales que han existido. Hay procesos que usted no los puede hacer de tajo, por el enorme riesgo que tiene. Por eso tenemos que ir progresivamente y en ese proceso estamos construyendo. 94 pistolas y revólveres, 35 fusiles de asalto AK-47, M-16 y AR-15, subametralladoras y granadas, además de celulares, chalecos antibalas, pasamontañas, cocaína, marihuana y dinero en efectivo, tenían ocultos en paredes y techos los internos del penal de San Pedro Sula, en Honduras. Gracias. 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 Gracias.